El licenciado Andrés Manuel López Obrador Eso quiero, me gustaría muchísimo que al final, cuando él termine, yo pueda decir, lo logré, apoyé y ayudé a que fuera un buen presidente. El licenciado Andrés Manuel López Obrador muestra el departamento en el interior del Palacio Nacional, donde actualmente vive. Dentro de sus muros del Palacio Nacional han habitado y trabajado grandes personajes de la historia nacional, desde virreyes, emperadores y presidentes, como el famoso conde de Revilla Gijedo, Agustín de Enturbide, Benito Juárez y Porfirio Díaz, hasta importantes figuras de la literatura universal, como Sor Juana Inés de la Cruz. Y es aquí, donde el presidente López Obrador, ha estado viviendo de manera muy modesta, en un departamento oculto, construido en el periodo de Felipe Calderón. Y es en este mismo departamento, donde la doctora Claudia Shemba, vivirá para tomar las riendas del país, por seis años más. Y México, seguirá desarrollándose con la cuarta transformación. Próximamente veremos a la doctora Claudia Shemba, dirigir un mensaje desde este lugar. Ahora veamos, la anécdota que nos narra el presidente Andrés Manuel López Obrador, desde su departamento en Palacio Nacional. Aquí estamos, sí. Y sus órdenes son mis deseos. O sea, la que manda, el que manda. Así es. Aquí hay parejura, igualdad. Aquí, donde vivimos. Ya saliendo de aquí, aunque este espacio está en el Palacio, ya actúo como presidente. Pero aquí, en esta sala, en este recibidor, pues soy el compañero de Beatriz, el papá de José Ramón, Andrés Manuel, de Gonzalo Alfonso y de Jesús y Ernesto. Y vamos muy seguido a nuestra casa de Tlalpan también. Es un lugar que queremos mucho ahora porque nos separa precisamente de todo lo que pasa aquí en el centro y en este edificio. Pasamos a seguir, ¿verdad? Sí. Un día. A la semana, por lo menos. Quizás tierra. Sí. O esto es tierra también. ¿Esto es tierra? Claro que sí. Y a mí me gusta mucho porque estoy cerca. De donde trabajo, donde estoy, más tiempo. Y luego, de Tlalpan para acá, aún ahora que no hay mucho tráfico, son 20, 25 minutos. Y temprano. Y aquí, puedo dormir. Un cuarto de hora, 20 minutos más, porque salgo y a las seis de la mañana, un poquito antes, estoy en la reunión de seguridad. No vengo de Tlalpan, estoy aquí. Y todo el día también pendiente de lo que pasa en el país. Este es el centro de mando. Entonces, me gusta más estar aquí, pero Beatriz no quiere dejar la carencia. Y entonces, vamos un día por semana a Tlalpan, allá, a la otra casa. A nuestra casa. A la casa, la casa acá, al nido. Pero este es el otro. Al nido mayor, por así llamarlo. Pero realmente la casa es donde tú vives, ¿no? Donde tú haces tu familia y esa chica grande está aquí o está allá. Es donde tú estás, con tu familia y tus seres queridos. Y eso es lo importante. Que decidimos acompañarlo a vivir aquí porque queremos continuar juntos apoyándolo y conviviendo y facilitándole a él su trabajo y su vida cotidiana como presidente. Te cuento así rápido la historia, ¿no? Del por qué vivimos aquí. Yo lo propuse desde la primera campaña. Desde el 2006. Dije que si ganaba, iba yo a vivir en Palacio. ¿Cómo vivió y murió el presidente Juárez? Lo considero un acto simbólico, histórico, un homenaje al político que más admiro. Entonces, hubo muchas críticas en ese entonces. Que cuando nos hicieron el fraude, lo que pasa es que yo estaba empeñado, obcecado con poner mis prendas íntimas, colgarlas aquí en Palacio Nacional. Dijo un periodista. ¡Ay! Y que por eso no aceptaba yo el resultado. Luego, pues, en la campaña de 12 lo mismo. Repetí que iba yo a vivir aquí. Y me llevó todo este tiempo, lo que no fue poco, convencer a Beatriz. Pero cuando ya triunfamos, cuando la gente decide que yo gobierne, en el 18. En la primera entrevista que tengo con el presidente Peña, siendo yo presidente electo, vengo aquí a Palacio porque él, entendiendo mi forma de pensar y actuando con mucho respeto, cosas que le agradezco, no me invita a encontrarnos en Los Pinos, sino en Palacio. Y en esa ocasión, terminando de conversar, terminando la entrevista, me dice, mire, le quiero mostrar algo. Y entonces, venga. Y ya caminamos del despacho presidencial para acá. Todo esto lo tenía el Estado Mayor Presidencial. Toda esta ala del Palacio. Si venga, le quiero mostrar. Y me muestra este departamento que existía. Yo no sabía. Y creo que la mayoría de los mexicanos tampoco. Que este departamento lo había arreglado, lo había construido, instalado, equipado. Felipe Calderón, desde que llegó. Y lo mantuvo el presidente Peña. Entonces me dio gusto porque dije, bueno, ya tenemos donde vamos a vivir. Y con todo respeto también digo que, como la hace ya presidencial, antes de ser ocupado, pues este... Se limpió. Con albahaca y con incienso. ¿Cómo se llama lo que...? Mirra, todo. Incienso. Pones tú en las mañanas. Sí. Por todas partes. Es un pal también. Sí. Abrir ventanas, mucho, todo el tiempo, todo el tiempo. Para que se vaya todo lo que se tenga que ir. Este pasado, presente y futuro. Pues esta es nuestra casa, primero. Y este... Estamos contentos de estar aquí. Beatriz, Beatriz, la vida. La vida de la no primera dama. ¿Qué quieres que te platique? ¿Cómo es? Porque aquí, levantarse a las seis de la mañana... A las cinco, a las cinco, ¿eh? A las cinco. Pues es muy difícil porque hay muchas responsabilidades que se tienen que cumplir. No son necesariamente públicas, pero hay que conducirse con muchísimo respeto, cuidado, atención, precaución, generosidad y demás. Y es un trabajo muy difícil porque no es nada más ser la esposa de un esposo, es ser la esposa de un mandatario. Entonces, hay que tener muchísima conciencia de cada acto, mucha responsabilidad, buen juicio. Y eso implica también un desgaste a veces emocional, a veces intelectual. Pero bueno, hay que estar todos los días tratando de hacerlo bien. Y de, creo, un principio fundamental, no ser el motivo de ningún problema para el presidente. Eso creo que es un principio fundamental. ¿Qué no hacer? Y ya qué hacer, eso se va resolviendo conforme cada día transcurre. Pero qué no hacer, lo veo, es muy claro. ...que tienen que acabarse. Para la verdadera transformación de la vida pública de México, ...tenemos que comenzar a pensar y actuar diferente. Por ello, hoy he venido a proponerles que pongamos fin a la idea de la primera dama. Con todo respeto a las mujeres que han actuado antes con este papel, decir primera dama es algo clasista. Todas somos mujeres. Todas hacemos algo importante. No podemos detenernos ahora asumiendo que hay mujeres de primera y mujeres de otro tipo. Mi propuesta es que todas nosotras somos mujeres de México. Las mujeres que junto con hombres vamos a construir una patria más incluyente y más solidaria. Es importante también expresarles que no tengo intereses político-electorales. Y para ser más clara, no voy a ser candidata a nada, ni seré funcionaria pública. Así que no imaginen un escenario diferente. Queremos paz. Y vamos a conquistar la paz a fuerza de palabras y diálogo. Les dejo esta invitación, esta reflexión, mi propuesta. Muchas gracias compañeras, compañeros. Gracias y gracias. ¡Aviva Veracruz! VIVA MÉXICO ¡VIVA MÉXICO VIVA MÉXICO VIVA MÉXICO VIVA MÉXICO No soy testigo silencioso. No, de ninguna forma. Tú eres testigo de que no soy testigo silenciosa. Te comento cosas, te opino, te participo en mis inquietudes. Yo no todo lo consulta. Actúa con independencia. No, no todo lo consulta. No, todo. No, hay veces que... Bueno, ni modo que te diga, ¿puedo salir? No, pero hay veces que pones un texto. ¿Sí? De algo que tú consideras ha sucedido, ¿no? Bueno, sí. Pues sí, pero... Y lo digo porque a lo mejor mis adversarios pueden estar pensando... Ah, no, tus adversarios piensan que yo soy una mujer oprimida, sometida, este... Soy... No, no, oigan. No, no, espérenme. Ya, las mujeres mexicanas de este tiempo somos mujeres con criterio propio. Somos mujeres que tomamos nuestras decisiones, respetamos a nuestras parejas. Nuestras parejas nos respetan, pero hacemos también nuestras cosas, no nada más las cosas que hacen ellos. Este, creo que a eso te refieres, ¿no? Sí, a eso me refiero. A que eres una mujer con criterio. Pues ojalá que lo sea, pero por lo pronto sí me gusta pensar que tengo capacidad de decidir por mí misma las cosas que hago. Y sopesar por qué las hago o no las hago, ¿no? También eso me importa mucho. Y con la conciencia clara de que no te eligieron a ti o a ti. Ah, no, bueno, eso lo tengo claro desde, uh, desde muchísimo tiempo. El voto que se ejerce en México por un candidato es por el candidato, no por su familia, ni su esposa, ni sus hijos, ni sus nietos. Y por tanto también la responsabilidad cuando gana es de la persona. Y los que estamos alrededor pues solamente somos compañía, somos parte de su entorno. Nosotros no tenemos ninguna responsabilidad legal en las decisiones que toma el presidente en este caso, el gobernador, el presidente municipal. Es una idea equivocada que tiene mucha gente que es un poder compartido el de la esposa o el esposo. Eso yo creo que legalmente no está fundamentado. Y lo segundo, nuestro trabajo, el de quienes estamos acompañando a la persona elegida, pues es ser responsables y actuar con plena conciencia para apoyarlo. Apoyar y apoyar a los que se pueda. Pero no tenemos ninguna responsabilidad, digamos, legal. Además, la figura de primera dama en este caso, por ejemplo, ni siquiera es una figura que esté en una ley o en un reglamento. Es una, fue una tradición, ya es una tradición superada, creo yo. Y ahora hablamos de la esposa del presidente, como se puede hablar de la hermana, de la tía, del sobrino. Y yo, por ejemplo, a mí me dicen mucho, soy la mamá de Jesús y no me acompleja. Yo soy la esposa del presidente y no tengo ningún problema en serlo y espero estar haciéndolo bien. Tú tendrás una palabra. Muy bien, muy bien. Pero yo creo que no tenemos, no tenemos atribuciones y yo no quiero tenerlas tampoco. Ni manejo presupuestario, ni nada que tenga que ver con el ejercicio de un cargo para el cual se escogió solo a una persona, no a una familia. Sí. Como dice la Constitución. Sí. Beatriz tiene los pies en la tierra. No le evita. Beatriz ha resistido la tentación del poder. Dicen que el poder cuando no hay ideales, atonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos. Beatriz está muy consciente de que estamos aquí con una misión, con un objetivo, con un propósito, transformar a México. Y no podemos de ninguna manera continuar con vicios, con malas costumbres, con todo eso que caracterizó un periodo largo en la historia de México. Entonces sí ha sabido, Beatriz, autolimitarse y además no ha querido dejar sus actividades de siempre. No estás para saberlo ni yo para contarlo, pero ayer estaba en la computadora en una teleconferencia con otros maestros revisando tesis de alumnos de poscarazos de la Universidad de Puebla donde trabaja. Y eso lo hace permanentemente y lo que yo considero su pasión. Bueno, este, no me refiero a Jesús, Ernesto. Bueno, es que tengo muchos, muchos trabajos que hacer. No, tu pasión. ¿En pasión personal, pues, te refieres? Sí, sí. Sobre tu novela, vamos a hablar de la novela de la Siberia mexicana. Lo que estás escribiendo acerca de, acerca de, ¿cómo fue el porfiliato en Quintana Roo? Bueno, pues, yo tengo, además de ser esposa del que tienen aquí enfrente y de mamá de un hijo y hermana de mis hermanos y sobrina de mis tías y de mis tíos, tengo un trabajo personal. Yo trabajo en una universidad pública y doy clases en posgrado. Y, además, realizo investigación científica en temas literarios. Pero tengo otra pista puesta en la literatura como artista, como creadora. Y he escrito ya algunos cuentos, poesía, varios géneros. Y recientemente publiqué más poesía. Y desde enero comencé a escribir una novela que terminé hace un mes aproximadamente. Una novela histórica que espero este año pueda salir. Referente a el estado de Quintana Roo, que en aquel tiempo, a principios del siglo XX, no era considerado un estado, sino un territorio federal. Se convirtió en estado, si más no estoy, hasta los 70, ¿no? Se convirtió en el estado de Quintana Roo. En aquel tiempo pertenecía a Yucatán y, por un decreto presidencial, se separa de Yucatán y se convierte en territorio federal. Y se fundó una capital de base. Entonces, yo le seguí la pista a una persona que sí existió, un dramaturgo. Y, en efecto, este personaje pasa un tiempo en ese territorio perteneciendo al ejército. Y una de las cosas que más, pues, tuve que investigar es qué existía en el entorno histórico en aquel tiempo, ¿no? El papel que jugaba, por ejemplo, el jefe político siendo a la vez el jefe militar de un estado. Eso era muy común, ser tanto el comandante militar como el gobernante, ¿no? La simbiosis de los poderes que ya no existen más en México, afortunadamente. Si es el poder es civil, ya no es militar, y estar separado. Entonces, eso ya de entrada me interesó mucho. Leí muchísimo sobre las ordenanzas militares, sobre, desde luego, hidrografía, orografía. Ya descubrí, yo no sabía que Yucatán y la península tienen una superficie calcárea y por eso es tan difícil la agricultura de ciertos productos, ¿no? En fin, así me fue llevando mi personaje, o yo me dejé llevar por él, hasta encontrar cómo aquel territorio se convirtió en una cárcel, una cárcel clandestina del gobierno del Porfiriato. Básicamente de 1903, 1904 hasta 1915, cuando desaparece a través de la liberación de los presos que lleva a cabo Salvador Alvarado. Entonces, la novela transcurre en ese tiempo y el personaje es un soldado que le toca atestiguar todos los trabajos forzados que realizan los presos para la construcción de las vías férreas, para la construcción de muelles, de puertos. Y curiosamente, me toca a mí encontrarme con todas las pandemias que se verificaron en la península y en todo el país en aquel tiempo, ¿no? Pandemias que existen aún y que son muy graves y de alta mortandad, como la malaria, el tifo, los vómitos. Había muchos vómitos que no sé cómo se llaman científicamente, pero se le conocía como vómito negro, vómito azul y que tenían un altísimo índice de mortandad. Y eso a mí me pasa a escribirlo antes de que empiece aquí la pandemia en México, ¿no? Entonces fue muy interesante para mí descubrir que las mismas formas antiguas para combatir una epidemia son las que se emplean actualmente, como el distanciamiento social, el aislamiento, el confinamiento, en fin, ha sido muy interesante. Y la novela histórica, pues no les voy a contar cómo termina, pero es un poco obvio que se entiende que vendrá la Revolución Mexicana que comienza en el 10 y los que pertenecen a esa administración militar-política deben de tomar una decisión sobre la Revolución que viene. Sí, y allá estuvieron los presos. Allá estuvieron todos los huelguistas de Río Blanco, ¿eh? Los líderes principales, y eso se cuenta ahí, como llegaron en un vapor, los trasladaron en tren militar a la capital de Quintana Roo y los incorporan al ejército con otros nombres para hacer trabajo forzado. Esa es la razón por la cual Quintana Roo se conoció como la Siberia de México y es una de las grandes vergüenzas que existe en la historia nacional de territorios donde la esclavitud era descarada, habiendo sido abolida desde la primera Constitución Mexicana y en la práctica, pues no había tal posibilidad. Eran esclavos todos, tanto el soldado como el reo civil que llevaban allí para una condena, ¿no? Decían los de San Juan de Ulúa que llegaban, no, regresenme a San Juan de Ulúa porque esto está aquí y se muere más pronto. Eso hicieron mucho también, llevarse a presos de San Juan de Ulúa y morían. Había muchísima mortandad ahí, 100% de mortandad. Si no era por las epidemias, era por los trabajos forzados. Que es la paradoja, ¿no? Ahora es la zona turística más importante de México. Y además con unas bellezas naturales, el mar del Caribe, todo lo que se consume. Sí, pues todo. Un paraíso. Un paraíso que en ese tiempo era una cárcel. Sí. Un paraíso convertido en cárcel. Nos une a los dos una pasión, la historia de México. Varias pasiones. Muchas pasiones, pero ¿qué pasiones? Esa, por ejemplo, ¿verdad? Esa, por ejemplo, imagínate que me platica Beatriz, que está trabajando esa novela. Que la isla de Cozumel, toda la isla, se la entregó Porfirio Díaz al hermano de Justo Sierra. Para la explotación de madera. Entonces, aprendo de ella, yo también. Me aporto mucho, ¿eh? Le aporto cosas y nos identificamos en eso y en otras cuestiones. Somos compañeros. Somos compañeros. Hasta el final hay que aguantar. Hay que aguantar. Tiene lo duro, tiene lo duro y lo tupido. No, ya, ya, todos los días aquí es duro y tupido y si no, este, duro o tupido. Así es. Pero, pues, hay que seguir, hay que continuar. Hay que continuar, hacer lo que corresponde. Con responsabilidad, con seriedad, con alegría también. Y, este, cumplir. Yo quiero ayudarlo a que él sea un buen presidente de México. Eso quiero. Me gustaría muchísimo que al final, cuando él termine, yo pueda decir, lo logré. Apoyé y ayudé a que fuera un buen presidente. El presidente Andrés Manuel López Obrador empieza a despedirse de los mexicanos y agradece al pueblo por darle la oportunidad de iniciar una transformación profunda que dejará huella en los mexicanos. En la conferencia de prensa, el presidente Obrador detalló que se va muy feliz cuando concluya su gobierno y con nudo en la garganta agradece al pueblo mexicano por ayudarlo a implementar las bases de la Cuarta Transformación. En este periodo del presidente AMLO, México está viviendo uno de los mejores tiempos. Millones de abuelos de la tercera edad están muy agradecidos con el presidente porque están recibiendo mucho apoyo del gobierno federal, así como también a los jóvenes con los programas sociales que se han implementado en todo México. México, nunca se había visto tantas obras de infraestructura que han detonado la economía y el empleo y al ver esto, el pueblo de México llora de felicidad que al final, siempre hay una luz al final del túnel. Siempre ayudando a los de abajo, a los más pobres, a los necesitados, buscando y generando bienestar social, caminando de la mano con el pueblo, fue un punto clave en la administración del presidente. Hoy, en la conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador empieza a despedirse de todos los que creyeron en su proyecto de transformación y de igual forma mencionó que lo que se viene para México es algo muy bueno. Buenas, buenas. Muchas gracias por todo lo que hacen en beneficio del pueblo. Todo lo que hacen para la defensa jurídica del gobierno. Ya ven cuántos nos están obstaculizando, ¿no? Pero ahí vamos, estamos muy bien. No, nada más. Es un honor. Sí, sí. Con ese ánimo, convicción y este diario estamos pendientes. Y lo hacemos con mucho compromiso, señor presidente. Este, y la verdad, qué honor que nos acompaña. Esto es un trabajo de equipo. Sí. Y todos ayudamos, todos, 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 todos ayudamos. No es asunto de un solo hombre o de una sola mujer, sino de otro. Si no fuese así, estamos llevando a cabo algunos campos y siempre se generan reacciones. Por eso es importantísimo el tener el apoyo de todos. Afortunadamente tenemos bastante apoyo de la gente, que es lo vaino, y de ustedes. Gracias, Luis Luis Luis. Gracias. 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 Por eso no voy tampoco a cansarme de repetir o a dejar de repetir que estoy muy orgulloso porque ya termino y se imaginan lo que es llevarme la satisfacción de que se redujo la pobreza, que se redujo la pobreza en el tiempo que fui presidente y que se redujo la desigualdad, ya con eso tengo… ¿ya me puedo ir? ¿Cuál es el fin último? ¿Cuál es el fin último de un gobierno? Conseguir la felicidad del pueblo. Eso no tiene precio. Eso no se compra. Ni con todo el dinero 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 ni con todo el oro del mundo. Eso produce mucha, mucha, mucha satisfacción. Entonces, estoy muy contento por eso. Repito, a finales de septiembre termino. Primero de octubre, entrego la banda y me jubilo y desaparezco. Me voy a Palenque, Chiapas y no vuelvo a participar en ningún asunto político. No voy a estar como dirigente moral. No acepto el maximato. No acepto ser caudillo, mucho menos cacique. Así que ya cumplí, estoy cumpliendo mi ciclo. Además, estoy muy contento por esto primero. Por sentir que he servido, sobre todo a la gente más necesitada. De todas maneras, la historia nos juzgará. Pero estoy contento también porque siempre he pensado que no hay que tenerle mucho apego ni al poder ni al dinero. Y hay que cortar de tajo con eso. Y lo tercero que me tiene muy contento es que avizoro un porvenir de justicia para los mexicanos. O sea, veo que lo que tendrá que venir va a ser bueno para el pueblo. Si no, no estaría como estoy. Estoy seguro de que le va a ir muy bien al pueblo. Estoy seguro de eso. Como lo merece el pueblo de México, que es extraordinario. Un pueblo bueno, un pueblo sabio, un pueblo trabajador, un pueblo amoroso, fraterno. Entonces, estoy muy contento. Ya nada más iban las cosas muy bien. Muy bien. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!